Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Laravel, donde vamos a continuar viendo Laravel Collective. En el vídeo anterior, si recordáis, vimos todo el proceso de instalación y para qué sirve exactamente Laravel Collective. Y lo que vamos a ver en este vídeo va a ser cómo comenzar a utilizar uno de los paquetes que vienen con Laravel Collective, que es el paquete Forms, para poder construir nuestros formularios y darle funcionalidades interesantes. En este vídeo de momento, lo único que vamos a hacer va a ser sustituir las etiquetas tradicionales de formulario que hemos venido utilizando hasta ahora por las propias etiquetas del paquete Forms de Laravel Collective. Así que vamos a ello. Y vamos a empezar por modificar la página de Create. Si recordáis, en la URL de nuestra instalación, si introducíamos Create, nos lleva a un formulario que nos permite introducir nuevos registros. Lo que vamos a hacer va a ser modificar este formulario. Vamos a comprobar si funciona. Por ejemplo, camiseta tirantes. Vamos a agregar una sección. Por ejemplo, deportes. Un precio. Por ejemplo, 15. Y una fecha que va a ser 22 del 2 del 19. Cuando nosotros enviábamos esta información, el registro se insertaba en la base de datos. Quizás debería de incluir una redirección para no tener que hacer esto. Volver a escribir la URL para que me actualice, como podéis ver el índex. Aquí está el nuevo artículo. O sea que funciona la página de Create. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de, utilizando las etiquetas del paquete Forms, sustituir tanto las etiquetas de apertura y cierre como del formulario, como los textos que aparecen en el formulario, como los campos de texto. Si nos vamos a la documentación de Laravel Collective, un poco más abajo de donde estaba toda la documentación relativa a la instalación y que vimos en el vídeo anterior, hay una sección que dice Opening a Forms, abriendo un formulario. Y fijaos, lo primero que nos ofrece son las etiquetas de apertura y cierre que viene con el paquete Forms del Laravel Collective para abrir y cerrar un formulario. Bueno, pues lo que hay que hacer es sustituir estas etiquetas por las tradicionales y con nuestra información. Yo lo que voy a hacer va a ser copiar, y así tengo que escribir menos. Es decir, selecciono la etiqueta de apertura, Control-C, me voy a mi editor, voy al archivo create.blade.php, y lo que hay que hacer es sustituir la etiqueta de apertura de nuestro formulario por la que acabo de copiar. Para no perder la referencia, lo que voy a hacer va a ser comentar la etiqueta tradicional y pegamos la nueva. Lo que debemos hacer ahora es sustituir la URL. La URL corresponde al Action. Entonces, en vez de utilizar la URL que nos ofrece por defecto la documentación, pues utilizamos la nuestra, que en este caso es Productos, tal y como aparecía en la etiqueta anterior. Y también debemos agregar el método. Si vamos a la documentación, pues vemos que un poquito más abajo nos dice que por defecto el método que se utiliza es post, pero que de cualquier manera puedes especificar otro. Y fijaos como para especificar el post, lo que hay que hacer es agregar un segundo parámetro dentro de lo que son los corchetes del array, que nos pide el método open. Así que voy a copiar también, y así lo escribo. Copio. Copio. Dentro del array, no fuera, dentro coma, y un segundo parámetro, que es el método, pero en vez de put, será post. Y luego también debemos agregar la etiqueta de cierre. Si hemos abierto el formulario, debemos cerrarlo. Así que copio. Nos vamos a la etiqueta de cierre del formulario, que también voy a comentar para no perderla. Y cierro. Hecho esto, si guardamos cambios, nuestro formulario debería funcionar exactamente igual. Es decir, aquí si pulso F5 para actualizar, y que coja estos cambios que acabo de hacer, vamos a agregar un nuevo producto, por ejemplo, Cenicero, de la sección Cerámica, con un precio de 15, una fecha 12 del 2 del 19, y país de origen, por ejemplo, España. Si pulso en el botón de enviar, parece ser que ha funcionado. Vamos a ver si nos ha actualizado bien. Aquí está el nuevo artículo. Funciona. Bueno, pues vamos ahora con los textos y con los inputs. Así que volvemos otra vez y vámonos con el primer texto que correspondería al nombre y el primer input que correspondería al nombre de artículo. Vamos nuevamente a la documentación. Echamos un vistazo un poco más abajo. Por cierto, convendría que leyerais también el resto de documentación que nos ofrece para las etiquetas de apertura y cierre de un formulario. Si os dais cuenta, nos dice que también podemos llamar a un método que tengamos en el controlador, rutas, también nos dice que podemos pasar parámetros. Todo esto lo veremos en el próximo vídeo cuando modifiquemos los formularios de actualización. De momento, vamos a ir un poco más abajo. Aquí también nos hablan, si recordáis, del campo CSRF que tenemos en nuestro formulario. Bueno, aquí, más abajo, tenemos ya los labels. Esto hace referencia a los textos que van en el formulario. Es decir, esto serían los labels. Bueno, pues ya tenemos aquí en la documentación cómo construirlo. Es muy sencillo. Y luego, un poco más abajo, tenemos los test, los testarea y los password. Los campos de texto corresponderían a los text. Y aquí tenemos la sintaxis. Bueno, vamos por partes. Vamos primero con los labels. Nos dice la documentación que pide dos parámetros. Esto correspondería a un nombre identificativo y esto correspondería al propio texto, al valor del texto. En definitiva, el segundo parámetro es lo que aparece en el formulario. Fijaos que la documentación nos lo ofrece en una instrucción eco. No es exactamente lo que nosotros queremos. No queremos que esto sea una construcción o una respuesta a una petición PHP. Pero bueno, nos sirve igualmente. Lo que debemos hacer es copiar esta instrucción, ir a nuestra página e introducirla, pero, ojo, entre la nomenclatura de llave, exclamación. Aquí sobraría el punto y coma. Y aquí exclamación que se cierra, doble. Y una llave de cierre. Este sería el primer label. En cuanto al input type text, si nos vamos a la documentación, correspondería a esta instrucción. Copiamos. Nos vamos a nuestra página. Lo voy a comentar para no perderlo. No vaya a ser que no funcione y tenga en algún momento que volverlo a escribir. Y aquí pues lo pegamos. Y utilizamos nuevamente la nomenclatura. Llave, doble exclamación, el punto y coma no es necesario. Se cierra, doble exclamación, se cierra la llave. Si guardamos cambios y no nos hemos equivocado, al ir al formulario y actualizar con F5, no deberíamos de ver ningún cambio visual. Pues sí, estamos viendo porque se me ha olvidado cambiar el texto que venía en la documentación. Esto ni es email ni es email address. Es decir, aquí se me ha olvidado sustituir los valores que hemos copiado de la documentación. Entonces, como esto es un nombre identificativo, nombre, y aquí en el ejemplo de la documentación donde pone email address, pues nosotros pondremos nombre dos puntos. E importante también cambiar el username que nos hemos traído de la documentación. Esto no es username, esto será nombre artículo, tal y como lo teníamos escrito anteriormente. Hecho esto, guardamos cambios, nos vamos a nuestro formulario, F5 para actualizar, y ahora pues solo hemos construido la primera etiqueta y el primer cuadro de texto utilizando el paquete forms del Arable Collective. El resto sigue igual, pero si insertamos un nuevo registro debería de funcionar. Por ejemplo, nombre del nuevo artículo, vamos a decirle por ejemplo, jarrón, sección, cerámica nuevamente, precio, 95, fecha, 22 del 2 del 19, país de origen, China. Pulsamos en enviar, vemos que aparentemente lo ha hecho bien, vamos a comprobar que efectivamente así es, y aquí está nuestro jarrón chino. Bueno, pues perfecto, todo funciona. Lo que habría que hacer es ir sustituyendo con la nueva nomenclatura los antiguos input type text y los antiguos label. Pero eso ya os lo dejo a vosotros. Vamos a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos. En el siguiente veremos cómo modificar los formularios de actualización y de eliminación, porque esos formularios nos pedían parámetros. Habrá que ir a la documentación, echar un vistazo, que lo teníamos por aquí arriba, cómo pasarle parámetros a un formulario, y a partir de ahí ver si funciona. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.